...que le están armando los pleitos al Joe Biden, la oposición republicana, por el problema grave que se ha presentado en la frontera, donde han llegado decenas de miles de personas, han pasado, piden asilo, van niños solos, porque Biden, con toda la razón del mundo, dijo que él no iba a regresar a niños solos a México y condenarlos, quién sabe a qué, hace bien, y ya también se supo, esto llegó primero por Estados Unidos, hay que decirlo, ya después el presidente lo confirmó, de que Estados Unidos, Guatemala y México están trabajando en conjunto para evitar que entren centroamericanos, primero Guatemala, y de Guatemala a México, y de México a Estados Unidos. A ver, Paula, aquí estamos hablando de un problema bien grave. A ver, bueno, primero el tráfico de niños, niñas y adolescentes es un problema mundial, porque el fenómeno migratorio está ocasionado por problemas de pobreza, violencia en diferentes regiones de la Orbe, diferentes países, que ya mencionabas algunos. Hay que recordar también que este acuerdo entre México y Estados Unidos se hace porque el gobierno de Estados Unidos señaló que se rompió el récord de lo que había sido el 2019, el reporte de migrantes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense informó que en marzo pasado se detuvieron alrededor de 19 mil menores migrantes, el doble que en febrero. Pero el problema es que este reporte anuncia a los que se pudieron detener, ahora imaginemos, los que no se anuncian, los que sí logran o traficar o pasar o abandonar, que al final es un problema donde las mafias aprovechan esta coyuntura para generar una criminalidad sin precedentes, donde los más afectados son los niños. Hace siete días el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, anunciaron un acuerdo para ir detrás de los traficantes de niños. Y para mí este tema creo que es una de las noticias más importantes que se han dado, porque muchas veces hablamos del problema migratorio, pero no se especifica la problemática del tráfico, de la trata de personas. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque dentro del problema migratorio está presente ese crimen y el incremento de más del 100% en la tendencia migratoria que se está presentando en menores no acompañados. O sea, estamos hablando de un 100% más de menores que están cruzando o que están abandonando a su suerte. Y para esto hablamos de órganos, el tráfico de órganos, la explotación laboral, la explotación sexual y todas las modalidades que el delito conlleva. Entonces, a mí me parece prioritario cuidar a los niños, de los coyotes, polleros, porque es una medida preventiva para evitar que sean víctimas de los cárteles del narcotráfico, de todas las redes que ya mencioné de trata de personas. Y creo que esta acción de desplegar las tropas de los 12 mil elementos en diferentes instituciones para combatir el creciente tráfico es fundamental porque se ha criticado. ¿Por qué mandaron a ver? Porque ahí es donde será el delito y ahí es donde se debe de salvaguardar el derecho humano. O sea, ¿tú realmente lo crees nomás porque están salvando a niños o porque la verdad nos presionaron los gringos y hay que parar a la gente? Yo creo, Eduardo, que se tiene que ver... O sea, tú no ves filas de niñitos, tú ves a niños, tú ves jóvenes, tú ves niños, tú ves... Eduardo, solamente en un mes se reportó ese número, casi 20 mil niños. Ahora imagínate los que no se reportaron que son los que cruzan. Es un tema... Estamos hablando de millones. Entonces, por supuesto que creo que a lo mejor pudo haber existido un acuerdo, a lo mejor un tema de presión, pero tengo la certeza de que al desplegar estos elementos, o sea, esta acción del gobierno de México, es algo positivo para nuestro país. Ah, no, yo no me queda la menor duda. Sí quiero saber bien la... Me gustaría que me explicara realmente el por qué. Porque no vas a decir que quieren proteger a niños. No, porque están... A ver, porque no nada más... No nada más están salvaguardando los derechos humanos de las personas de Centroamérica, sino las de México. ¿Pero por qué permitieron que pasaran tantas y apenas decidieron que van a salvar los derechos humanos? No, porque desde... A ver, te voy a decir algo. No había existido, y tú sabes que yo en la administración anterior con Donald Trump fue muy positiva en las acciones que se hicieron en cuanto a la trata de personas. Pero por primera... Y claro, nos metía en jaulas el desmato. Ay, por Dios, eso desde Obama y fue el deportador número uno. O sea que desde Obama... Pero... Qué bueno que Trump siguió haciendo... No, politices, Eduardo. Una acción positiva de gobierno de Estados Unidos... A los padres de los niños y haber dejado no sé cuántos miles de niños que hoy no saben ni dónde están sus papás. Eduardo, el problema migratorio no es nuevo, pero hubo una acción... Ya lo sé, yo no estoy diciendo que tú trajiste colación a Trump, y para mí Trump es un impresentable. No, porque estás diciendo que por qué apenas se llevó una acción. Yo estoy diciendo, es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos arma una estrategia para atacar la trata de personas desde la parte de México. A ver, un artículo en el New York Post dijo que diariamente los traficantes de hombres, mujeres y niños están ganando, ya les va el dato, 14 millones de dólares diarios, que son 294 millones de pesos al mes. El negocio es un negocio de 8 mil 820 millones de pesos. Ahí está la realidad y hay que analizar el problema desde ahí. Hay dinero fluyendo para corromper a los de la migración mexicana, a la Guardia Nacional, a gobernadores, a presidentes municipales y también del otro lado, no nos hagamos tontos. A ver, Marco Paz, Marco Paz. Yo creo que es un tema muy injusto para nuestro país, porque las causas tienen que ver con la falta de oportunidades en los países de origen, tiene que ver con la violencia y tiene que ver con este negocio de la trata de personas. Sin embargo, a nosotros nos está costando 12 mil efectivos de la Guardia Nacional que serían muy útiles para combatir el tema de la inseguridad. Nos están echando encima un tema que no nos corresponde. Allá en el origen es donde tendrían que atacarse las causas y corregirse. Y se están utilizando a los niños como una especie de escudo para poder pasar de forma impune a Estados Unidos. ¿Y por qué eso también apenas...? Luis Miguel, por favor. No, yo diciendo de Marco en una sola cosa sí nos corresponde. Somos miembros de una comunidad internacional. Y qué mala suerte que nos toque a nosotros resolverlo, pero sería absurdo lavarnos las manos. Como absurdo es ser el único responsable como Estados Unidos nos quiere asignar. No, a ver, México... No, a ver, México... ...de producir y mandar drogas para allá y los adictos están allá. Con México le echa la culpa a Estados Unidos de que vengan armas aquí cuando los criminales están aquí. Pero, en fin, todo el mundo se lava las manos a fin de cuentas. Bernardino. Yo lo que le pregunto, y reflexionando un poco en voz alta, si realmente este despliegue va a inhibir todo este tipo de problemas, sobre todo con los niños. Yo creo que no, sobre todas las cosas. Y hay que tomar en consideración que una persona que trata de emigrar a otro lugar es porque busca una mejor calidad de vida. Y eso tampoco lo puedes negar. Ahora, creo que dentro de toda esta estrategia no se ha hablado de los tratados internacionales que están celebrados entre ambos países o tres o cuatro más países en materia del derecho al refugio y del derecho al asilo político, por ejemplo. Inclusive, la pregunta es, ¿cómo va en su momento a responder las autoridades cuando el migrante solicite el derecho al refugio? ¿Se le va a negar? ¿Cómo va a responder cuando se le solicite el derecho al asilo? ¿Se le va a negar? Eso es lo que hay que preguntarnos también en este sentido. Sobre todo, también para preguntar y para responder que hay que respetar, sin duda, a esos tratados internacionales y también a los menores, a los niños. Para que el gobierno tiene que hacer algo, lo tiene que hacer. Marco, yo estoy de acuerdo. El Guardia Nacional nos debería cuidar a nosotros. Pero también tiene que cuidar nuestras fronteras. Porque también tanta delincuencia, tanta pobreza, prohíja más inseguridad. A ver, es un tema de seguridad nacional. Por supuesto que debe de haber acciones y no nada más paliativos. A ver, una acción concreta son los centros, o sea, aumentar la capacidad de los centros de asistencia a niños, que ya lo anunció la Cancillería, porque no podemos permitir que los menores de edad, así como dice Eduardo, que están en jaulas en Estados Unidos, permanezcan también en estaciones migratorias en México, porque también no son las medidas adecuadas. Y eso no lo podemos pasar por alto. La directora del DIF de Tapachula, están ahorita atendiendo la problemática para que el DIF sea el encargado en estos centros de atenderlos y no estén en estos centros de retención. Entonces, no nada más es el abuso sexual lo que hablan, el consumo que Estados Unidos se vuelve el principal consumidor en cuanto a tema de pornografía, generación de contenidos y explotación sexual infantil. A ver, nos queda menos de un minuto, Luis Miguel, para que después ya concluyas tú, Paula. Muy breve. Lo que hagamos por los niños centroamericanos, mínimo lo tenemos que hacer por los niños mexicanos. También hay mucha vulnerabilidad. Yo nomás quiero que me digan de dónde van a sacar el dinero para los albergues de estos niños, si no hay ni para los niños mexicanos, que menciona Luis Miguel, Paula. Se va a ampliar y, por ejemplo, Biden siguió... ¿De dónde no hay dinero? Bueno, Biden ya pidió 800 millones de dólares, lo cual me parece muy poco. No es nada, no es nada. No es nada, pues lo acabo de decir, pero debe ser una responsabilidad conjunta de todos los países. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx